Música Motivando Patria desde acá del estado Zulia, la tierra de la gaita, de la gaita de Tambora, de la gaita Perijanera, de la gaita de Furruco, de la Tamborera, bueno y la tierra de Ricardo Aguirre y del chino Ricardo Cepeda y de todos esos grupos de gaitas famosos y hermosos de nuestra patria. Aquí vamos a hacer un balance de lo que ha sido la gran misión abastecimiento soberano 272 empresas privadas de 544 ya han sido inspeccionadas, se les ha hecho seguimiento 72 empresas públicas de 109 que están previstas en esta primera fase 59 privados de libertad en la jornada de OLP que se han hecho que estaban cometiendo ilícitos Después con la comercialización inadecuada de productos Más de 7800 productos de higiene personal decomisados 480 bodegas inspeccionadas, 286 toneladas de productos acaparados 6800 toneladas de alimentos y unas 6800 toneladas de productos de limpieza para el hogar Esta misión pasa a otra etapa ahora, la aceleración productiva La aceleración productiva y parte de esa aceleración productiva tiene que ver con estas experiencias Que estamos llevando, María José por favor agárreme por aquí Que estamos llevando en todo el país y en distintas áreas Fuentes alternativas de proteína animal y fuentes alternativas de proteína para el alimento balanceado El alimento balanceado que es proteína de origen vegetal sirve para alimentar a los semovientes Y de esta manera generar proteína animal Nos acompañan también acá en el Aprisco de los González Los compañeros Raimundo Fuenmayor del equipo Zuliano para la cría de caprinos y ovinos Que tienen una experiencia interesante, allá en su finca tuvimos una oportunidad bien hermosa Tienen ovinos y tienen algunos caprinos, pero ovinos es el fuerte de ellos allí Y Alexis Ferrer, vicepresidente, bueno el presidente criado con carne de ovino No vayan a creer que él era delgadito y a punta de ovejo y cabra, se puso así de anchito Y antes de darle la palabra a Raimundo quiero presentar este libro que me facilitó al profesor Ferrer Aproximación a un modelo de nutrición holística, comunitaria y crítica Un ensayo de la gente de Maíz, editorial Evan Para que lo tengamos presente y buscarlo, María José Pendiente ahí María José Bueno Raimundo explícanos como ha sido esa experiencia de los caprinos en el Zul Y el papel que ustedes han jugado allí en este programa Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al programa Nosotros aquí estamos impulsando la cría de caprino y ovino Porque consideramos que así como ha sido sustento de la humanidad Creemos que es una alternativa viable, bien productiva Para apoyar a las políticas agroalimentarias del país Y con eso, bueno, ir en contra de esta guerra económica Que está afectando nuestra vida cotidiana, nuestro pueblo Y por supuesto afecta también el proceso revolucionario Nosotros desde el equipo Zuliano para la cría de caprinos y ovinos Venimos promocionando la cría intensiva de estos animales Porque sabemos que en pequeñas hectáreas, en pequeñas áreas de superficie Podemos ser altamente productivos Mucho más que los ganados tradicionales que venimos trabajando en grandes extensiones Y precisamente pues nosotros venimos en esa idea de apoyar Ya llevamos el tercer congreso elaborado a nivel nacional Pónchame ya al cabrito, mira, chupándose la tetica de la vaca Ya sabes por qué dicen que cuando está como la cabra que parió tren Dos mamando y uno mirando Así es Las cabras tienen solo dos pezones Solo dos pezones, parte de su fenotipo natural y su biología Bueno Raimundo, yo no sé si tú quieres que Alexis nos apoye ahí también Que son del mismo equipo y que también tiene una experiencia importante 10 años tienen ustedes produciendo ya leche, queso y... Sí, 10 años tenemos ya, por lo menos yo tengo ya en el mercado Ahí por supuesto productores que tienen mucho tiempo más Y eso es lo que tratamos de hacer, de que ellos se hagan más eficientes ya que... Y comparten esas experiencias con otras productores Claro, totalmente, totalmente Cuando fuimos allá a la finca, ustedes vi una experiencia De una especie de miniferia que estaban haciendo allí De los productores locales, ¿cómo se llama ese sector Pancho? La Plata La Plata, el sector La Plata en la costa oriental del lago Sí, ellos tienen un producto extraordinario que se llama Picores el Gordo Ya vamos a hablar de eso más tarde en el segmento gastronómico ¿Cómo no? La cámara de Alexis es cuál, esta que está aquí Realmente desde hace bastante tiempo, alrededor de 8 años Venimos trabajando como agrupación con el equipo zuleano para la cría de ovinos y caprinos Impulsando esto de una u otra manera Principalmente comenzamos con la capacitación para los productores Comenzamos a ayudar a todo aquel que se quería integrar Muchas veces trabajamos facilitando los padrotes entre unos y otros Ya que realmente el problema de la genética está bastante fuerte Porque adquirir un semental, un animal de harto valor genético También tiene un harto valor económico Por lo cual hemos recurrido a hacer rotaciones de padrotes Normalmente entre nuestros apricos Fíjense esta experiencia que es extraordinaria La solidaridad Yo comentaba que en Pozo Salado, donde vive mi familia, Pancho El ganado caprino es comunitario, no tiene hierro No tiene hierro El dueño es el que cuida el animal Y ellos llegan a un sitio y ahí están Ahí se quedan Porque el chivo y la cabra son animales muy nobles Esta experiencia es interesante Se facilitaban los padrotes Adelante, Alexis Bueno, realmente a partir de eso Logramos compartir incluso experiencia con algunos productores Que usaron su padrotes Mejoraron su genética Y después que ellos mejoraron la genética Regresaron nuevamente Esa genética Al cabo de un tiempo regresaba nuevamente al aprisco O sea, había como una rotación interna entre nosotros También dimos lo que fue Hemos hecho varias propuestas de financiamiento Varias propuestas que hemos elevado a diferentes instituciones Para poder impulsar, como en verdad se debe, este rubro Este es un rubro que hace ya 10 años atrás Que cuando comenzamos a trabajar nosotros Se veía algo como marginal Algo de... Periférico Muy periférico Y ahora ha tenido un gran repunte Se han dado cuenta muchas veces Que somos mucho más eficientes que el bovino y otras especies Raimundo, si alguien quisiera adentrarse en una experiencia de caprino ¿A quién pudieran consultar? ¿A dónde pudieran ir? Mira, bueno, nosotros aquí en el Zulia Somos un equipo dado precisamente a capacitar ¿Hay algún teléfono, un correo electrónico de ESCO? ESCO es el equipo zuliano para la cría de caprino y ovino Correcto Un correo electrónico, un teléfono que pudieran contactar Bueno, pueden llamar directamente a mi persona al 0426-562-9023 0426-562-9023 9023 Raimundo Fuenmayor Y ustedes pueden también contactarnos a través de cultivandopatria Arroba gmail.com Para que cualquier información nosotros se la tramitamos con ellos Ellos nos la envían por allí Tenemos más de 180 correos de propuestas extraordinarias Y la experiencia de caprino y la cunicultura Fueron dos programas que gustaron muchísimo Repetimos el número 0426-562-9023 562-9023 Raimundo Fuenmayor ¿Qué otra cosa pudiéramos ahí señalar Raimundo rápidamente? Nosotros, como te comentaba Alexi Hemos querido también generar acá en la zona Una especie de centro genético Que nos permita generar con cada unidad de producción Un banco de semen Un banco de semen Y un sistema de recría de animales De manera que podamos hacer sustentables a otros productores Llevándolos al mejoramiento genético Y por supuesto al mejoramiento productivo Aunado a que nosotros Casi todos los que convenimos en el equipo En este momento somos profesionales Que no estamos Yo por ejemplo soy arquitecto Pero yo colaboro en instalaciones, en infraestructura En sistema de riego En apriscos Servicio integrado Mire, caprinólogo y arquitecto Así que, bueno No pierdan la oportunidad Contacten al compañero Raimundo Fuenmayor Y ya vamos a ver lo que ellos preparan El producto que sale de allá de la finca Y además es tremendo Chef Vamos al segmento Gastronómico y cultural Con Cultivando Patria La 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 ¡Bing, bing, bing, bing!